Gracias por sintonizar este podcast en español Módulo Músicos Unidos Nuevamente mi nombre es Max Fundador de M&P Global Music Pueden visitar nuestra página En mmpglobalmusic.com Toda la información está en español Y también está en inglés Y recuerden estamos unidos a la causa De que todos los establecimientos y negocios Que paguen su tarifa de vida Para que así la música sea licenciada Y toda la comunidad de la música La industria de la música Los artistas, los productores, los músicos Todos seamos beneficiados por el uso De la música en los negocios Algo que se está tomando en cuenta Y por eso estamos afiliados a Soundtrack Your Brand Así que vamos a dejar el enlace Para que tengan más información Acerca de este producto Que se les está ofreciendo a los negocios Porque lamentablemente no usan la música licenciada O mejor dicho no pagan la tarifa Que debe pagar un negocio Para que así utilicen toda esa música Muy bien entonces premio lo nuestro Fue todo un éxito Aunque el día de ayer Estábamos a 21 de febrero del 2019 Fue totalmente una noche de sorpresas Una noche de tantas emociones Cantaron en vivo La mayoría de los artistas Excelente participación Todos Ok vamos a dar la lista De los ganadores En el premio lo nuestro 2019 Empezamos de una vez Ok en la categoría Pop Rock Canción del año Ganó a Meniego De Rake Featuring Ozuna Y We Seen En la categoría Artista del año Pop Rock Ganó Maluma En el grupo Odo del año Pop Rock Ganó CNCO En la categoría Pop Rock Colaboración del año Ganó Meniego Nuevamente Rake Featuring Ozuna Y We Seen Categoría Tropical Canción del año Ganó Quien Sabe De Nati Natasha Ok así que felicidades También en En el renglón Tropical Colaboración del año Ganó Justicia Silvestre Dangard Y Nati Natasha En Artista del año En lo tropical Ganó Carlos Vives En categoría Urbano Canción del año Ganó Sin Pijama Becky G Y Nati Natasha Artista Masculino del año En lo que es urbano Ganó Ozuna Seguimos en Urbano Colaboración del año Ganó Sin Pijama Nuevamente Becky G Y Nati Natasha Seguimos Artista Femenino del año Ganó Carol G Que fue la ganadora Aunque no la vimos En la noche Vimos que Anuel Estaba así presente Tuvo participación Y también ganó Vamos a ir A esa categoría Acá cerca Regional Mexicano Aunque la categoría Canción del año Ganó Tu Postura Banda Sinaloense MS De Sergio Lizarga Seguimos en Regional Canción Banda del año Tu Postura Banda Sinaloense Así que Dos reglones Acá Tenemos en la Regional Mexicano Todavía Grupo O Dúo del año Calibre 50 Así que Felicidades para ellos Seguimos Canción Norteña Del año Ganó Mitari Mitari Calibre 50 También Artista Sirreño Del año Ganó T3R Elemento Artista Artista Del año Ganó Christian Nodal Muchas felicidades Para él En la Categoría General Artista Premio Lo Nuestro Del año Ganó J Balvin Sencillo Del año Ganó Me Niego Rey Featuring Ozuna Iwisin Así que Siguen las Bendiciones Acá para Ozuna Seguimos con Colaboración Crossover Del año Tenemos a Taki Taki DJ Snake Featuring Selena Gomez Ozuna Y Cardi B Remix Del año Tenemos a Tevote Remix Neo García Casper Mágico Bad Bunny Ozuna Nicky Jam Y Darrell Tenemos Tour Del año Ganó Out of Tour Ozuna Ganador Acá Tenemos Artista Social Del año J Balvin Artista Revelación Anuel A Video Del año Mi Cama Remix Carol G J Balvin Y Nicky Jam Canción Replay Del año Por Amarte Enrique Iglesias Así que Todos los premios Estuvieron bajo la conducción De Alejandra Espinosa Víctor Manuel Y Maite Perroni Los fans Pueden volver a ver El programa De la premiación En Univision Now El servicio Streaming De Univision Disponible En todas las Plataformas Lo que es El IOS Android Y también En el internet Así que Esto sería por hoy Solamente queremos Brindar la información De todos los ganadores En premio Lo Nuestro Del 2019 Ok Recuerde que Nuestro podcast Módulo Músicos Unidos Está disponible En todas las Plataformas De podcast Ok Estamos En TuneIn Radio Estamos en Spotify Estamos en SoundCloud Estamos en Apple Podcast En Google Podcast También estamos En Stitcher Para los usuarios De Android También estamos En YouTube Así que Se pueden Suscribir A nuestro canal Ok También estamos En Audio Mac Ok Nuevamente Gracias por Sintonizar Este podcast Módulo Músicos Unidos Pueden visitar Nuestra página También para más Información De servicios Que nosotros Ofrecemos Para la comunidad De músicos Artistas Compositores MMP Global Music Punto Com Módulo Músicos Unidos